Muy buenas familias, en el video de hoy les voy a enseñar a cómo ganar 15 dólares solamente por registrarse, ¿sí? Este va a ser un IDROP que en junio se va a lanzar y que va a equivaler a los tokens que nos van a dar a 15 dólares. Esta es una actualización de un video anterior que había hecho, uno de los primeros, que antes daba 30 dólares, pero ahora solamente da 15 dólares. Y se lanza en junio, así que aprovechen y regístrense rápido, ¿sí? Otra cosa importante, tienen que registrarse sí o sí debajo del link porque si no, no les va a dar los 15 dólares. ¿Estamos? Bien, antes de ir al video, por favor les pido chicos que, así como yo les ayudo a ustedes, les pido que me ayuden, ¿sí? Y que se suscriban, no les cuesta nada, es un segundo. Bien, vamos al video. Bueno, cuando ustedes le hacen clic en el link que yo les voy a dejar acá abajo, les va a mandar a esta pantalla, donde dice comienza a operar con 500 tokens gratis. O cuando uno te invitó a Morpher, obtenga 15 dólares para invertir en su mercado favorito, ¿sí? Ustedes lo único que van a tener que hacer es poner su mail acá y reclamar los tokens. ¿Estamos? Bien, una vez que ustedes ponen su mail, ¿sí? Les va a pedir una verificación. Y yo les voy a mostrar cómo funciona la verificación. Pero primero quiero comentarle un poco en lo que es la guía Morpher para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Bien. Este es un token, un aero, ¿sí? Que se va a lanzar aproximadamente en junio, o sea, el mes que viene, ¿sí? En el cual va a estar dando recompensas, ¿cierto? A los usuarios que se registraron. Luego que pase esa fecha ya nos va a dar recompensas. Y bueno, esto fue cómo empezó este proyecto. Es un proyecto de hace dos años, ¿sí? Empezó dando 2.000 tokens, como dice acá, hasta el hito de 10.000 usuarios, ¿sí? Empezó dando 2.000 tokens por registrarse y 1.000 por recomendación. Bueno, o sea, vos al recomendar a un amigo, a alguien, ¿sí? Le daba 1.000, te daba 1.000 a vos, ¿sí? Por recomendar. Y así fue creciendo, ¿sí? 30.000 y hoy estamos en el hito de 70.000 usuarios. Por eso solamente le da 15 dólares. Y si ustedes se hubiesen registrado antes, le hubiese dado 30 dólares. Pero bueno, como ya estamos finalizando, ahora está dando 15 dólares por registrarte bajo un link. Y por referir, ¿sí? Te da 7 dólares. O sea, 250 tokens, que equivale a 7 dólares. ¿Sí? Ustedes si se registran, a mí me va a dar 250 tokens. Así que bien. Vamos. Bueno, bono o recomendación, básicamente es lo que le dije. ¿Sí? Por recomendar, le van a dar un bono también a ustedes. Pueden tener 2 o 3 amigos, que sea, suman, ¿sí? 15 más 3 amigos, 7 por 3, 21. Ellos tienen una ganancia solamente por registrarse. Ahora bien, si o si van a tener que completar estos datos. Cómo confirmar su mail, que va a ser la primera parte. Luego van a tener que hacer un KC, digamos se llama, que es demostrar básicamente que sos un humano. Te va a pedir que, bueno, que te saque una selfie y unas cositas más. Solamente la tenés que completar y listo. Con eso ya está. Ya te van a activar los tokens. Bien. El tercer paso va a ser que cuando junio, obviamente se pueda retirar las airdrops. Ahí vamos a tener que crear una billetera. Una billetera de cripto. Que eso yo voy a estar actualizando y voy a estar subiendo. Bien. ¿Qué necesito yo para ser elegible a esta oferta? Bueno, primero tener un correo electrónico, ser mayor de 18 años y pasar la identificación. Esta que les estaba comentando. Y vivir fuera de estos países. Y acá ustedes lo pueden ver. Yo no voy a leerlo para no alargar el video. Bueno. Acá básicamente te dice por qué se requiere un KC o sea este control. Para verificar que son una persona. Si no, se van a poder registrar una persona con 10.000 correo electrónico. Y eso es justamente lo que quieren evitar. Bueno. Ahora dice el valor. El valor de Morphe se estimó en 0,03 centavos. O sea que 10 tokens son 30 centavos. 100 tokens son 3 dólares. Y 1000 son 30 dólares. ¿Me explico? Así que bien. Ahí nos está dando la conversión. Este es el suministro inicial. ¿No es cierto? ¿Cómo se van a dividir las tokens? El 50% va a ser para los usuarios. Entrega para caída. Lo llaman ellos. O sea, airdrops. El 30% en tesorería. Y 20% para inversores y equipos. O sea que imagínense. No pueden dar la totalidad a los usuarios. O sea que la mayoría de los usuarios van a vender. Y por ende todo este proyecto se va a caer abajo. Entonces básicamente para eso es la idea. Bueno. Bien. Ahora les quiero mostrar. Esta es la comunidad. Ustedes van a poder entrar. Van a poder interactuar. Como ven acá. El soporte es bastante activo. Acá están debatiendo sobre qué billetera. Digamos le están preguntando a los usuarios. Qué billetera ellos creen que estaría bueno que trabajarlo. Y acá empiezan a cada uno a dar su opinión. Así que ahí ustedes pueden interactuar. Y este es el estado de lanzamiento. ¿Qué les va a aparecer? Obviamente les va a aparecer acá. Ustedes pueden. Acá les va a aparecer el estado de lanzamiento. O sea su. Básicamente como su cartera. Por así decirlo. Sí. Acá aparece el mío. Tengo siete. Siete referidos. Esto está mal. Tengo siete referidos. Casi cuatro mil tokens. O sea casi. Ciento veinte dólares. Sí. Ustedes verán. Obviamente si quieren invitar a un amigo. Y si no. Igual son quince dólares. Solamente por registrarse chicos. Sí. Solamente por registrarse. Y le van a dar por cada referido. Siete dólares. Bien. Acá ustedes pueden leer. Las preguntas acá abajo. Por ejemplo. ¿Cuándo puedo canjear y retirar mis tokens? Dice. Los retiros directos. Deberían estar disponibles en junio. Así que. Regístrense cuanto antes. Mejor. Bueno. ¿Qué puedo hacer con los tokens? Puedo comprar acciones. Vender. Etcétera. ¿Sí? Bien. ¿A cuántas personas puedo invitar usando mi enlace? Muchísimas. Acá dice. Hasta veinte mil registros. ¿Sí? Obviamente que. Va variando las recompensas. ¿Sí? Va cayendo las recompensas. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Que les quería mostrar, chicos. Es esto. Fíjense. Que este aero. Básicamente está muy próximo. A su lanzamiento. Y yo. Digamos. Mirando. Justamente. También. Una publicación. Anterior. Que hice. ¿Sí? Me he dado cuenta. Si ustedes no vieron este video. Pueden ir a verlo. Acá también van a obtener siete dólares. Solamente por. Registrarse, chicos. ¿Sí? Lo dejan ahí. No lo saquen. En el momento que tenga un buen valor. Ustedes pueden ahí recién sacarlos. ¿Sí? Acá está el video. Lo voy a mostrar. Para que ustedes vayan. Antes de mostrarles. Y cerrar el video. Este es el primer video. ¿Sí? Como ganar siete dólares. Ahí pueden ir. Se tienen que registrar. Sí o sí. Ojo el link. ¿Sí? Bien. O pueden dejar entre ustedes el link. Y se van compartiendo. Chicos. No es necesariamente que se registren. Bajo mi link. Bueno. Bien, chicos. Este es mi cuenta de Coin. Acá les va a aparecer en el video. Yo al otro explico. Así que esto no voy a explicar. Aparece mi saldo. Tengo 58 dólares por solamente 12 referidos. El valor futuro es 1000. Y esto te va dando un 10%. A mí me da un 11% del ahorro que yo tengo. O sea que se va aumentando en mi cuenta. Pero lo que yo les quería mostrar, chicos, es esto. En iDrops. Miren. Acá está lanzando el Coin. Un lanzamiento de iDrops. En donde por registrarte. ¿Sí? Te va a llevar a Morphe. ¿Sí? Morphe iDrops. Es el enfoque especial. Está. Disculpen, chicos. Entonces. Fíjense. Está muy próximo. Tenemos otra confirmación. De que Coin, digamos, la está, por así decirlo, respaldando. Y te está dando la opción al puente para que vos puedas ingresar. Entonces. Si quieren, hagan estas dos. ¿Sí? Y pueden ganar ahí unos dólares. Solamente por registrarse, chicos. Así que bien. Este es el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Dale like. Y vamos con todo. Un abrazo. Un abrazo.